Avanzamos con los corritos inéditos por acá de nuevo giro Se titula El Moreno, márquenle compa Luigi, vámonos recio viejón Ahí va un corrido para un amigo, por cierto muy fino, muy reservado, lo miran tranquilo Tiene su trayectoria, empezó de abajo, formó su empresa, tiene talento y muy buena cabeza Bueno, fue pa' la escuela, para las cuentas, inteligencia, tienen trabajo, pocos en pareja Serío pa' su negocio, muy cuidadoso y le batallamos, y de esta vida ya nadie me cuenta Muy poco me conoce, no me revuelvo, soy muy discreto, bajo perfiles como me navego La fama es pa' los artistas, porque es mi clica, esa es mi línea, que no le falte nada a la familia De carácter muy fuerte, un poco estricto, es el amigo, respete y le gusta que lo respete No le gustan los problemas, no es de pelea, más no se deja, su fuerte es hacer billetes verdes Musiquita, capela, vino y cerveza, para entonarnos, toquen guitarras, una buena pieza El huevito está conmigo, menor tú sabes que no te olvido, cuando de nuevo estaremos unidos La suerte está de mi lado, y muchas cosas hemos logrado, agradecido estoy con mis hermanos Porque nunca se han rajado, cuentan y cuentan siempre con su mano, soy moreno y así me apodaron